Esta es una producción de Grupo Fórmula. Rápidamente nos enlazamos con Lorena de la Garza, con esta querida, muy querida actriz, Lorena de la Garza, para hablar de teatro, Serenata a mis muertos. Quería Lorena, qué gusto saludarte, ¿Cómo estás? Bienvenida a este espacio. Gracias, Javier, igualmente, muchísimas gracias saludándote a ti y a toda la gente que nos hace favor en este momento de escucharnos y compartirte cosas bonitas. Así es, cuéntame acerca de Serenata a mis muertos. Serenata a mis muertos es un espectáculo justamente propicio para estas fechas en las que celebramos en México, como siempre, a nuestros muertos, es enaltecer nuestras tradiciones mexicanas. Serenata a mis muertos es un espectáculo muy bonito para toda la familia con un toque cabaretesco, solamente en actitud, pero obviamente para toda la familia. Repito, para enaltecer nuestras tradiciones mexicanas, que el público se divierte, es una muy corta temporada, a partir del día de hoy, quince de octubre, en el Teatro de la República, donde vamos a tener música en vivo, una función muy padre entre orquesta, mariachi, para que sea muy mexicano todo este estilo y que el público se divierta. En esta ocasión me toca ser el personaje de la Catrina, es la muerte que siempre es tan interesante en México y tan provocativa y tan especial y tan elegante, que todo el tiempo durante todo este recorrido de este espectáculo nos invita a vivir cada día como si fuera el último día de nuestra vida, a vivir a lo grande, a estar siempre en plenitud. Como se debe de vivir, querida Lore. Oye, y este proyecto tira abajo esta información que había trascendido, que espero tú puntualices en este momento, en el que pensaste ya en retirarte de la actuación, Lore, ¿esto es cierto? Fíjate que no, más bien, creo que se malinterpreta un poco, Javier, realmente aquí tengo dos disyuntivas. La primera, tengo mucho la inquietud de salirme de la Ciudad de México, hay muchos lugares bellísimos en la República Mexicana que me gustaría poder buscar otras opciones, y la otra es que realmente mi carrera quisiera verla, empezar a diversificarme en otras áreas y verla un poquito más como hobby, más que retirarme, verla como hobby, estoy empezando a abrir otros proyectos laborales que no tienen nada que ver con lo artístico, más bien como empresaria en otras áreas que no tienen que ver con la parte como actriz. Creo que la pandemia nos ha reposicionado en muchas instancias, y en el caso de los actores, pues nos golpeó muchísimo la pandemia. Entonces, sí es algo que ya había pensado en la pandemia, como que terminó de decirme, hay que buscarle por otros rubros, y estoy empezando a diversificarme hacia otros lados como empresaria, no solamente como actriz. Entonces, en esas ando, mi Javier, pero retirarme sería imposible. Creo que para ti, como para mí, como para los que nos dedicamos a esto, la realidad es que esto es una droga, nos amamos nuestra profesión. Exacto, pues yo amo, mi profesión está muy lejana a la tuya, ¿no? Pero sé que sé que los actores, los que son actores de verdad, que son actores por esta necesidad de expresarse y no por buscar la farma, sí es algo que prácticamente es imposible, es imposible que dejen, como me imagino es tu caso, ¿no? Tú no entraste a la actuación por ser famosa. No, para nada, realmente la cuestión actoral para mí es justamente como este espectáculo, simplemente hacer teatro por el placer de hacer teatro y por el placer de comunicar al público esto. Entonces, ya lo demás vino por añadidura, pero la realidad del placer de actuar está en otro lugar, en otra posición. ¿Lori, la televisión? Bueno, pues fíjate que es muy padre también, ahorita justamente estamos al aire con un proyecto muy bonito, Javier, que es el remix, digamos, de Cándido Pérez, estamos todos los jueves después del Noti, obviamente es otro elenco bajo la producción y dirección de Jorge Ortiz Epinedo y Pedro Ortiz Epinedo, está muy bonita, ojalá el público se dé esta oportunidad, después de creo que más de 30 años vuelve Cándido Pérez, corregido y aumentado y acomodándose, pues a esta nueva liturgia de vida que tenemos celulares, WhatsApp y todo lo que en ese momento no existía, la verdad quedó muy bonito, los libretos son una belleza, es una maravilla, la dirección de Jorge Ortiz Epinedo de la mano con David Villalpando, no se lo pierda, estamos todos los jueves después del Noti, ahora está en esta nueva barra de comedia que se acaba de abrir después de muchos años, Javier, de que se cerrara la barra de comedia. Así es. Estamos de vuelta, si escoja el público lo pueda aprovechar y disfrutar al máximo. ¿Qué se te antoja ser como actriz, Lore? Ay, Javier, pues muchas cosas, me gustaría volver a hacer doblaje, el doblaje me parece increíble y me encantaría hacer cine, me encantaría que llegara un proyecto, pero por ejemplo, sé que el público está muy acostumbrado a verme mucho en comedia, sobre todo en televisión, pero me gustaría incursionar en cine, pero en algo que fuera más serio, ¿no? Porque finalmente más que comediantes somos actores al final del día, entonces poder mostrar otra faceta en cine, la verdad sería para mí fascinante. Pero bueno, mientras tanto, ahorita estoy haciendo teatro, he tenido oportunidad de hacer teatro musical y el teatro es algo que a mí me llena y me apasiona muchísimo, la verdad. Lo sé, por la buena, por lo buena actriz que eres, Lore. Gracias, Javier. Yo te deseo mucho éxito en estos proyectos, en estos dos, en el teatro con Serenata a mis muertos y la televisión con doctor Cándido Pérez y que tus sueños tanto como actriz se cumplan en lo profesional y con la otra faceta también mucha suerte, Lore, me da gusto verte siempre, te mando un abrazo enorme. Igualmente a ti, Javier, muchas gracias, un abrazo grande, muchas bendiciones y te espero en el teatro. Ya está, gracias por la invitación, es Lorena de la Garza, señoras y señores, ahí está invitándonos a ver Serenata a mis muertos y no, no se retira, no se retira de la actuación como había trascendido por ahí. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.